Seguro que muchos tenéis en casa un PC con Windows antiguo, Windows 7, Windows 8 o incluso más antiguo o os habéis comprado hace poco un PC nuevo pero no venía con el sistema operativo y os habéis dado cuenta de lo que cuesta un Windows original. Si te metes en la página web oficial de Microsoft, por ejemplo, te puedes encontrar 259€ una versión de Windows 10 Pro. Sin embargo, aunque mucha gente no lo sabe, de forma oficial se puede conseguir una clave de Windows muchísimo más barata, por menos de 14€. Así que vamos con el vídeo que os enseño cómo hacerlo. Bueno, lo primero, para conseguir nuestro Windows 10 Pro por menos de 14€ vamos a acceder a la página web scdkiss.com Os voy a dejar como siempre el enlace en la descripción del vídeo, además de un cupón de descuento, para que podáis conseguirlo por un 10% más barato. Como podéis ver, aquí en la página tenemos distintas categorías, podemos entrar por ejemplo a la sección de Steam y encontraremos un montón de, tanto de gift card de Steam como también de juegos de Steam que son más baratos normalmente de lo que cuestan, excepto que estén de super oferta en Steam, pero normalmente son más baratos de lo que costaría en Steam, ¿no? Luego también tenemos aquí las categorías de Origin, con más juegos de Origin, o Xbox y Playstation, donde podemos comprar las gift card. Fijaos por ejemplo en la categoría de Playstation, pues tenemos aquí el PSN Plus, que podemos comprarlo para el año completo por 46€, en lugar de los 55€ que vale normalmente, pues está ahorrando casi 10€. ¿Cómo vamos a realizar la compra? Ahora, entramos en la tienda, lo primero que vamos a hacer es escribir aquí el producto, que en este caso sería Windows 10 Pro. Vamos a comprar obviamente esta clave que es la más barata, la diferencia entre una clave OM es que es solo para un único PC, ¿vale? Si compráis la retail, incluso aunque luego cambiéis de PC podéis cambiarla. La clave OM es para un único PC, pero claro, bastante barata. En este caso ya veis, 13,24€, menos de 14€. Además, vamos a utilizar un código de descuento que es SKJ8, que es para que nos salga todavía un poquito más barato, un 10% más barato. Vamos a dar a comprar, nos registramos en la web, vais a ver que lleva un segundo. Una vez ya estamos registrados, vamos a proceder con el pedido. Lo que vamos a hacer es insertar aquí el código que os he dicho, le damos a solicitar y fijaos cómo nos va a aplicar automáticamente este 10% de descuento. Se nos queda en 11,92€, o sea, está súper barato, ¿vale? Para ser una clave original de Windows 10 Pro. Le damos a enviar pedido y vamos a elegir la forma de pago. Yo concretamente voy a pagar con Paypal, ¿vale? Que es la forma de pago que más me interesa. Pero podéis pagar con tarjeta o lo que sea. Como veis, una vez hemos terminado, ya nos aparece aquí que la orden se ha completado. Y lo que vamos a hacer ahora es ir a la página principal y fijaos cómo entrando en nuestra cuenta, ya tenemos aquí nuestros pedidos, entre ellas nuestra clave. Si le damos aquí a ver la clave, pues nos saldría ya la clave de Windows. ¿Veis? Dándole a este botón, conseguir la clave, ya nos sale aquí la clave de nuestro Windows. Con esto ya podemos instalarlo en nuestro PC. ¿Cómo se instala Windows 10 y tal? Pues es muy sencillo, ¿vale? Lo que hacemos es poner en Google Windows 10 Pro. Vamos a descargarlo de la página web oficial de Microsoft. Ya que esto, como os digo, no es nada ilegal. Es algo totalmente legal, así que le vamos a dar a descargar la herramienta. Y esta herramienta de Microsoft es muy sencilla. Lo que vamos a hacer es, directamente abrimos la herramienta, vamos a elegir un pendrive que tengamos por casa, cualquiera, y lo vamos a introducir en nuestro PC y lo vamos a seleccionar para que ese pendrive se convierta en nuestro CD de Windows. Exactamente igual que antes teníamos el CD. Así que le vamos a dar a aceptar. Le damos aquí, crear medios de instalación. Siguiente, español, Windows 10, arquitectura x64. Siguiente. ¿Qué medio vamos a usar? Le decimos una unidad flash. Y aquí es donde vamos a darle a las unidades extraíbles que queramos. Si nosotros tenemos insertada nuestra unidad, le vamos a dar aquí, a nuestro pendrive. Le vamos a dar a siguiente. Y automáticamente se va a crear un pendrive que nos va a permitir instalar Windows 10. Así de sencillo. Ya reiniciamos nuestro PC. Iniciamos en ese pendrive y podemos instalar Windows 10. Y en el momento en el que haya que introducir la clave, simplemente introduciremos esta clave. Decir que esta clave es totalmente original, ¿vale? Que no os va a calucar, ni os va a pasar ningún problema. Estas claves son claves originales. Lo que pasa es que son claves OEM, son digitales y se paga mucho menos que comprarlo directamente en la tienda de Windows. Decir además que entre todos estos productos también tenemos incluso tarjetas de Google Play. Fijaos que podemos comprar una tarjeta de Google Play. En este caso sería de 50 dólares por 41 euros. En realidad no nos estamos ahorrando tantísimo dinero. Normalmente eso sería unos 43 euros. Bueno, pues un par de euros, un poco menos, te estás ahorrando si la compras aquí. Bueno, pues te estás ahorrando algo de dinero. Si quieres gastarte un poquillo menos, pues lo puedes comprar a través de aquí. En fin, yo lo que os recomiendo es que echéis un vistazo a la tienda. Que veáis las distintas categorías que tiene. Como veis tiene distintos juegos y tal. Y hay algunos que sí que vais a encontrarlo bastante más barato de lo que lo encontréis en Steam o en otras tiendas. Así que echad un vistazo y ya veréis cómo encontraréis cosas bastante interesantes. Así que nada, este es el vídeo sobre cómo instalar Windows 10 oficialmente con tu clave oficial y todo en tu PC. Recordad que esta tienda no solo vende claves de Windows, sino que en cualquier momento puedes encontrar claves de otro software o de juegos, de juegos de Steam, de juegos de Origin, de tarjetas de PlayStation, de Google Play y cosas de ese estilo. Obviamente, siempre que lo compres en esta tienda, te sale más barato lo que sería comprarlo en la tienda de PSN o en la tienda de Google Play o lo que sea. Siempre sale un poquito más barato. Así que nada, si el vídeo te ha gustado, apóyalo con un me gusta, compártelo con tus amigos y nos vemos en el próximo. Un saludo a todos y hasta la próxima.